No es el momento de rendirse, es tiempo de estar unidos aún en la distancia. Cebetis 90 está contigo. Queridos alumnos, padres de familia y compañeros docentes, nuevos tiempos nos tocó vivir. Esta experiencia ha sido un reto que nos exigió compromiso y creatividad. Gracias por tu esfuerzo y dedicación. La contingencia del COVID-19 nos hizo darnos cuenta que no estamos preparados para trabajar 100% a distancia. Por eso ha sido un gran reto para esta casa de estudios, trabajar a distancia en equipo, alumnos, padres de familia y docentes. Gracias por la confianza y por considerar a Cebetis 90 como tu primera opción. La vida nos pone grandes retos y debemos afrontarlos. Jóvenes alumnos, ustedes son la generación de la transformación. Hoy les toca practicar el autocuidado de sí mismos y de sus seres queridos para salvaguardar la vida. Y es la razón principal por la que estamos en casa. Retomar los valores y principios de nuestros padres y de nuestros abuelos. Convivir en armonía con la naturaleza. Adaptarnos a las nuevas formas de relacionarnos. Al uso constante de las tecnologías. Para desarrollar nuestras actividades académicas en línea. Aprender múltiples actividades y destrezas en casa. Y sobre todo, disfrutar a la familia. Jóvenes de segundo y cuarto semestre. Deben regular esfuerzos para adaptarse a esta nueva normalidad. Y encontrar el conocimiento a través de los libros. De la observación. De la práctica. De la transmisión de conocimientos. De sus padres. A hijos. Y del apoyo académico que les den sus maestros. Generación 2017-2020. Ustedes son nuestra razón de ser. Y la prueba creciente. De que el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se debe dar de manera presencial. Ya que la pedagogía. Debe ir acompañada. Del amor. De la comprensión. De la pasión. De la transmisión del conocimiento. Y la sana convivencia. Gracias. Por todas las satisfacciones que nos dejaron. En el ámbito académico. Deportivo. Cultural. Cívico. De prototipos. Y emprendedores. Sé que obtendrán el éxito. En la vida que afrontarán. Con ética. Profesionalismo. Responsabilidad. Amor. Y el cuidado de su salud. Les deseamos de todo corazón. Que les vaya muy bien. En la universidad. Y en el ámbito laboral. Y siempre. Lleven en el corazón. Al CERETIS. Número 90. Ánimo. Todo va a estar bien. En el ámbito laboral. Lleven en el ámbito laboral. Tened en el ámbito laboral. Gracias.